Fueron exactamente 1.958 hectáreas de tierra las entregadas por la Alcaldía de Caucasia a asociaciones de campesinos, juntas de acción comunal, afrodescendientes y víctimas de la violencia en esta zona del departamento. Los terrenos fueron entregados por parte de la Unidad de Reparación de Víctimas como un aporte a la construcción de paz. La selección y entrega se hizo por medio de sorteos en los que se vieron beneficiados asociaciones que fueron acreedoras de entre 35 y 70 hectáreas de tierra. Las tierras pertenecían a un cabecilla paramilitar y de ahora en adelante, estos predios podrán ser cultivados buscando generación de economías comunitarias. La comunidad se siente complacida, pues según ellos, la economía es un factor que los afecta en gran medida, por lo que antes no había tierra ni manera de cosechar.